Buenas tardes, Aupa Vidasoa en el Polideportivo Municipal Ardalecu de Irún, sin balohumanistas del Vidasoa-Irún. Tenemos otras referencias, nuestro analista Mario Hernández, un saludo. Buenas tardes, Juan Pedro. José Antonio Radkin, un histórico. Pero joven, más joven que nunca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotros? ¿Os conocéis de algo? Yo creo que sí, de bastante. Sí, sí. Te vio en la temporada 72-73. Yo no sé si estabas de directivo ya, pero era 72-73. Muy cerca estabas. No, yo entré en la directiva en junio del 73. O sea, te traspasó casi. Sí, ese año fue el año que yo me fui a Alicante. O sea que, ¿de ahora? En los dos años anteriores que el juvenil Vidasoa ha recién salido de los juveniles de la Salle, José Antonio todavía no estaba en la estructura de la directiva del club. ¿Y le ficháis o le habíais fichado ya la temporada del título? Porque entrenaba con vosotros. Sí, yo creo que sí. La verdad es que yo entro en el 73 con Arana y luego hay algunos cambios de junta directiva. Yo no estoy todas las temporadas y efectivamente sí. Pero en el 87 con motivo del título sí estabas en la estructura del club o en la… Sí, estaba cerca del club, pero yo creo que no era directivo. ¿No? No. ¿No eras directivo? No. Yo tengo la idea de… Yo creo que incluso aquella temporada funcionó con una gestora, efectivamente. Pero bueno, como si estuvieras en el club. Bueno, efectivamente sí, sí, efectivamente estaba cerca y teníamos que hacer gestiones y se hacía así más. Bueno, desde entonces han pasado muchísimas cosas. Vamos con la última hora. Ayer se tenía que haber disputado el Vidasoa Irún-Benidor, un caso positivo en el seno de la plantilla con advertencia inmediata a Benidor que estaba por Zaragoza y lo encuentro aplazado. Esta misma mañana pruebas en un centro sanitario de la capital agricultura, el hospital Quirón, la clínica Quirón. Y bueno, pues esperaremos los resultados para la jornada mañana porque la intención del equipo y del club es jugar el sábado a las 8 en Pontevedra frente a Cisne. Una temporada diferente, José Antonio. Sí, lógicamente esto no se había visto porque nunca habíamos tenido esta pandemia. Con lo cual las circunstancias son las que son y te provoca que igual una semana tienes que jugar tres partidos y luego dos o tres semanas sin actividad deportiva independientemente de los entrenamientos. Yo creo que los equipos y clubes que mejor se adaptan a esta circunstancia son los que van a salir mejor parados. Esto ha modificado temas económicos, deportivos, etcétera. Mario, seguimos con la misma cantinela, lo hemos hablado muchas veces. Hay que adaptarse, pero es difícil y es duro. Hay que adaptarse, pero es complicado. Ayer me imagino que toda la semana preparando el partido contra Benidor. Benidor que ya estaba en Zaragoza cuando le avisan que no se puede jugar, es decir, que volver. PCR es esta mañana pendiente de si puedes viajar o no puedes viajar a Pontevedra para jugar el partido contra el cine. La verdad es que es una temporada súper atípica y muy complicada. Se van quedando ahí muchos partidos en la mochila sin jugar. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Pero la verdad es que tanto para los entrenadores como para la propia organización del club en el sentido del viaje, esto es complicado. Y para todos estos patrocinadores que están a nuestra espalda. Y para la afición. Y para la afición, a todos estos patrocinadores que han invertido en el club deportivo Vidasuva, pero que están sujetando también como pueden las circunstancias. Ese es un capítulo que muchas veces olvidamos, pero estas empresas que están a nuestra espalda son las que con los socios están sujetando la espina dorsal de este club. Sí, sustentan efectivamente de alguna forma el presupuesto aprobado y efectivamente teniendo en cuenta que puedes perder ingresos por otros conceptos, pues es fundamental que los patrocinadores sigan apostando y las instituciones también. Esto es evidente. Oye, José Antonio, tienes experiencia en lo que son los clubes y la actitud de los jugadores y las circunstancias. Este año tan complejo al final puede generar también nerviosismo en las plantillas. Por eso las plantillas más sólidas mentalmente, las que tienen más fortaleza a ese nivel, son las que van a sujetar mejor. Al margen del Barça, que se da por descontado, el Vidasuva parece bien colocado también a ese nivel. Sí, el Vidasuva, uno de los que en estas circunstancias anómalas, como decimos, está bien centrado, bien colocado, porque de alguna forma hemos mantenido como mínimo el nivel que teníamos la temporada pasada y lamentablemente los de alrededor, independientemente del Barcelona, pues no han podido mantener ese potencial. Y bueno, en definitiva, si ya la Liga Sobal estaba a la baja, pues yo creo que esto va a llevar a que siga más a la baja. Ahora mismo el nivel de la Liga Sobal es deficiente comparado con otras ligas y encima con este añadido, pues peor. Yo observo que comentaristas de los partidos que se dan por la PP resaltan que hay 16 o 17 jugadores entre 17 y 19 años. Y yo creo que eso es como consecuencia de que no se pueden mantener otras estructuras. Eso está bien como para vender el tema, pero realmente había que estudiarlo, porque se llegó a esa circunstancia. Mario. Sí, estoy totalmente de acuerdo con José Antonio. Yo creo que las estructuras de los equipos, el año pasado, por ejemplo, veíamos Cuenca, que era un equipo en franca ascensión, daba la sensación que iba a estar ahí peleando con Villasoa, Demar, Ganoyes, por ese segundo puesto después del Barça y hemos visto que de un plumazo prácticamente se ha descompuesto. El equipo se le han ido dos o tres jugadores, posiblemente se le vaya alguno más y un equipo que ha caído a ser un equipo de mitad de la tabla o poco más. Y estoy de acuerdo totalmente con José Antonio que todos los clubes están metiendo gente joven porque no hay capacidad para fichar gente de gran calidad. Eso que conlleva, pues que el equipo que está mejor situado, como es en este caso el Villasoa, que ha mantenido una estructura parecida o casi similar a la del año pasado, con algunas incorporaciones que creo que han sido correctas, pues tenga el nivel ahora para aspirar a ese segundo puesto de la liga, que es un poquito lo que aspiran todos los equipos porque sabemos que el Barça está por encima de todos los demás. Y por los demás equipos, entre parones, no parones, jugadores que no pueden jugar por el positivo que dan de COVID y lesiones, no lesiones, pues la verdad es que el nivel de Asogal pues ha bajado. Pues Antonio, Cuenca ha puesto el ejemplo de Cuenca, fíjate que ha llegado Luis Raplock y se ha llevado, ¿a quién se ha llevado? A Dutra, un jugador que a ti te gusta también, bueno, te gusta a cualquiera que se precie, que le guste este juego. Es un ejemplo concreto, ¿no? Y eso automáticamente debilita a ese equipo de balomano. Hay otros ejemplos, evidentemente, y García Andía, por ejemplo, que es un equipo cuano, pues se ha ido a Pau, por ejemplo. Hay otros balomanistas que también, tú sigues muy de cerca al mercado y claro, la situación no es la mejor en esta liga de Sobal. En las otras, las estructuras están sujetando, pero también veremos hasta cuándo. Bueno, eso en cuanto a los equipos como tal, y no te digo nada en cuanto a Sobal como estructura central. Eso se ha deteriorado de una forma alarmante, pero alarmante. No hay quien dirija eso, hay unos enfrentamientos entre los clubes, nadie pone orden. Y bueno, y lo que a veces se le voy a poner en lo más balomano, que titulaba la mejor liga del mundo, pues no es la mejor liga del mundo, ni de lejos. En ese aspecto, por ejemplo, los franceses tienen un promedio de estructura no deportiva, es decir, marketing, difusión, etcétera, etcétera, de un promedio de siete personas profesionales y en la liga española, pues no sé cuál será el porcentaje, pero no pasarán de dos. Se siguen muchos aspectos y muchos clubs en plan voluntario, con personas que tienen que atender su trabajo, su familia y a continuación el club. Y lamentablemente eso conlleva a que se está debilitando la liga Sobal. Esto está clarísimo. Quizá Vidasoa sea de los, digamos, supervivientes de que están a otro nivel. Supervivientes, se acaba de decir, pero bueno, dentro de un orden... Sí, efectivamente. Sí, Vidasoa dentro de la bajada de nivel que está habiendo el club, pues ha mantenido un estatus, con una serie de personas dedicadas un poquito al club, y bueno, el hecho de mantener la plantilla prácticamente la misma que el año pasado, pues supone que da ese pasito de calidad. En marzo, además, iba a iniciar un proceso de nueva reflexión, para iniciar un nuevo proceso de dar un salto cuantitativo, cualitativo, pero claro, la pandemia ha impedido ese salto, ¿no? Sí, pero todos esos pasos se cubren con presupuesto, es decir, con inversión. Y difícilmente la liga Sobal esté en este momento para alcanzar más, digamos, más inversión. Ahora se pelearán por repartirse las migajas que queda de lo que pone Sazir, pues en lugar de invertir en, bueno, pues... En promoción. En promoción, y por ejemplo, pues ya hemos comentado la posibilidad, pues de que de algún medio se transmitan los partidos a nivel local o como sea. En eso se tenía que ocupar a Sobal, para difundir, pues como lo hace el fútbol, el baloncesto, etcétera, etcétera. Y nosotros, a duras penas, dos o tres partidos a la semana, yo entro en el NH francesa y veo todos los partidos en abierto, absolutamente todos los partidos de la liga francesa. Estamos muy lejos de eso. Pues sí, yo creo que es un poquito a lo que se tendría que tender, ¿no? Estamos viendo que no, hasta ahora hemos tenido 600 espectadores que pueden entrar. Ahora tenemos cero espectadores. No sabemos el tiempo que va a durar esto, que posiblemente sea largo. Pues hay que buscar otras vías de darle al socio un poquito lo que el socio quiere ver, ¿no? Que no puedes verlo in situ en los partidos. Lo que dice José Antonio, entras en la página de la liga francesa y ves todos los partidos de la liga francesa. Pues yo creo que un poquito a Sobal tendría que intentar buscar algún colaborador televisivo que pudiera dar esa cobertura a los equipos que quisieran, para que por lo menos los socios puedan ver, aunque sea a nivel de televisión. A mí sí me consta que hay un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo en este club además, por dar una salida, un planteamiento en cuanto a esa situación de tener una posibilidad, una ventana abierta a que un operador pueda ofrecer aquellos partidos que no se puedan ofrecer en otros momentos. Esta semana, por ejemplo, no estaba previsto el de Benidorm, tampoco el de Pontevedra. Tendrían que conformarse los aficionados a la antigua usanza con la radio, pero yo también entiendo que los tiempos han cambiado. Antaño la radio sí era un medio, hoy en día es un complemento que tiene que trabajarse también, pero fundamentalmente, con la televisión. Y al aficionado quiere ver, fundamentalmente, porque al final, oír es otra historia. Pero bueno, tendrá esa información el próximo sábado, si es que el Bidasoa va a jugar a ese partido. Pero quiere decir que está haciendo este club en este momento ya un esfuerzo, una reflexión en el sentido de cómo solucionar ese asunto. Claro, José Antonio me va a decir, ¿cuánto ha costado que Nava diga, pues voy a solucionar este asunto con la 8? Pues 8.000 euros por partido, luego puede ir descendiendo. Esos son los costes de producción. Claro, todo, como dice José Antonio, es cuestión de dinero. Sí, sí, y invertir en eso. Precisamente, yo vuelvo a repetir, insisto, no sé si habrá algún reparto menor al cierre del ejercicio en el sobal, y se debía destinar, precisamente, en lugar de que te incremente en 20.000 euros, pongo esa cifra por, no lo sé, por poner algo, pues precisamente para hacer lo que parece ser que entre otros, pues igual nuestro club quiere hacer eso. Me parece una idea acertadísima. Sí, bueno, de hecho, ayer los socios hemos recibido un email del club, que se está trabajando en ese sentido, que parece ser que en verano no era posible que un operador pudiera dar los partidos de cada club, pero parece ser que están trabajando para poder ofrecer a los socios esa posibilidad. Pero no es fácil, porque aunque la tecnología lo permite, tiene unos costos de producción. Sí, y el tema estará en los costes que tenga, pues el poder dar señal a cada equipo. Y por otro lado, a sobal como tal está descabezada, no hay un grupo de dirigentes que sean capaces de revertir esta situación, y estamos donde estamos, esto es así. ¿Hasta qué punto influye esta crisis de a sobal? Porque hay que hablar de crisis de a sobal. ¿Hasta qué punto influye la crisis de a sobal en lo que es la estructura de la competición, en el día a día, José Antonio? Mucho, mucho, porque que haya una comisión gestora, por ejemplo, una comisión delegada, donde se ponga los criterios de los clubs, digamos, más débiles económicamente, condiciona la toma de decisiones. Esto está clarísimo. Si hay algo de dinero entre decidir si hay que repartir, insisto, pequeñas cantidades, o habilitar lo que estamos comentando, la posibilidad de que se den todos los partidos, por la vía que sea, pues se vio desde el principio de temporada, en las presuntas elecciones de la federación. Digamos, los clubs, y además ahora con 18 o menos, más débiles imponen sus criterios, y esto no beneficia seguro al desarrollo del balomano. Eso seguro. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando no hay una dirección fuerte en una estructura como esa sobal, que esté dirigida desde arriba, con mano fuerte, y que imponga criterios, tanto de promoción, de marketing, de reparto de los equipos, o sea, si no hay esa dirección fuerte, va a repercutir en todos los equipos que están asociados a esa liga. Y está claro que ahora mismo a Sobal no tiene esa dirección fuerte, y bueno, pues todo el mundo está nadando en dos aguas, cada uno buscando lo mejor que pueda buscar para su club, y la verdad es que así no es una forma de llevar esta estructura tan grande como es a Sobal, llevarla por un camino que dé unos resultados importantes para el balomano. Me decía un amigo, José Antonio, me decía un amigo, que hace unos meses decía, a ver si ahora está descabezada Sobal y nos quieren llevar a Gurutz a Guiragalde. Hombre, sería un… En su momento, Guiñardo, fue un fichaje para Sobal, pero se marchó, y Gurutz, yo creo que de sus energías, centradas en casa. Sí, por supuesto, es indudable. Es un buen elemento, con buena ascendencia de los clubs y tal y cual, pero tiene un trabajo improbable en el Vidasoa, y sería bueno para nosotros, para el club, que se mantuviese aquí. Porque dividir los esfuerzos en otros temas que están como están, pues sería problemático. Me decía un amigo, me decía, ahora querrán pescar las cosas, pues tendrán que buscar otro tipo de perfil. Y querrán pescar de los equipos más fuertes, o sea, claro. Querrán pescar a alguien del Barça, a alguien del Vidasoa, a alguien de la de Mar, que pueda dar un paque a esa futura directiva o gestión de Sobal. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con José Antonio. Gurutz es mejor que se quede en el Vidasoa, que de momento lo están haciendo francamente bien, muy bien, diría, aquí en el club. Están manteniendo todos los sponsors, todos los patrocinadores implicados con el equipo. Y lo que dice, dividir fuerzas nunca es bueno. Los socios del Vidasoa también están sufriendo este año, como todos los socios de todas las entidades lo están sufriendo. Ha habido un esfuerzo notable por parte de la Junta, hacer dos bloques y, bueno, sufriendo. Primero están sufriendo las familias, evidentemente, de todos los que han fallecido. Eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero estamos hablando en un reducto propio del bala humano, sin olvidar ese capítulo. Están sufriendo este año, pues un año muy especial para todos. Sí, indudablemente, sí. Y en el aspecto deportivo, bueno, yo no nos llamaría a sufrir. Estamos condicionados por estas circunstancias y, bueno, no podemos asistir a ver a nuestro equipo. Pero, bueno, de Tormás ya hay un seguimiento a través de las páginas de Asoval, de la radio y, insisto, que esto se podía ampliar con otro tipo de actividad que permita hacer llegar al aficionado y al socio lo que está ocurriendo en las canchas. Estoy seguro que el Vidas va, bueno, ya lo ha pensado, están en ello, porque, además, en estos momentos los que están dirigiendo, además, el club son personas que ven también ese tipo de situaciones, recogen las realidades, las opiniones, no están durmiendo en una esquina del polideportivo, aunque no reciban ninguna remuneración y ese tipo de cuestiones. Ese fue otro discurso, un debate de cara al futuro, cuando solucionen otras cosas. Necesitará este club, en un momento enterrinado, un manager ejecutivo que lleve el peso específico del club. Vamos, sin ningún tipo de rubor, no hay que tener miedos para plantear esas cuestiones. No es el día, no son las circunstancias, pero eso también es un asunto que está ahí pendiente. Vidasso ha venido, era un partido atractivo, aunque ha perdido a Costa y a Paván. ¿Más Costa que Paván, José Antonio? No sé, Paván tiene un poderío de lanzamiento a la derecha, ahora no sé cómo lo van a solucionar, pero insiste un poco al principio. Es decir, son equipos que se van, poco a poco, bajando de nivel por unas circunstancias o por otras, y nosotros tenemos la inmensa suerte de que estamos como estamos. Entonces, yo creo que de toda esta situación nosotros vamos a salir fortalecidos, porque estamos en unas circunstancias que son malas, digo, en general, pero en particular el Vidassoa está bien colocado en esta situación. Y tú dices del Cuenca, del otro, y yo veo equipos de Asoval, pues que los que tenemos muchos años de balomano, pues no nos dicen, digamos, mucho desde un punto de vista deportivo. Y por supuesto que alabo la gente que está al frente de sus equipos y que lo hacen porque lo tienen ilusión. Pero insisto, el nivel ha bajado muchísimo. Sí, hablando un poquito del Benidorm, yo, mi forma de ver, yo creo que es más perjudicial para Benidorm la baja de costa que la de Paván. Paván es un gran lanzador, como dice José Antonio, pero es un jugador muy intermitente. Hace un partido nueve goles y luego se tira tres que hace dos y se auto excluye con dos exclusiones tontas y sin embargo Costa era un pivote que estaba continuamente, continuamente defiende, ataca, muy peligroso, con muy buen lanzamiento de seis metros. Y yo creo que para Benidorm era más importante el haber retenido a Costa que a Paván. Pero bueno, un poquito lo que dice también José Antonio. Ayer yo estuve viendo al Cisne jugar y es un equipo que pelea, que pelea, que pelea, que pelea, pero miras el resto al final y ha perdido el siete. Esos equipos, pues estoy de acuerdo que bastante están con estar en la Sobal. Mucho trabajo por parte de las directivas para estar ahí, pero al final esto se va a resolver entre cuatro equipos. Vale, un par de preguntas. ¿El año que viene, 16 en la Sobal, José Antonio? Yo creo que sí. Yo creo que, vamos, noticias que tengo yo de la última comisión delegada de la Federación Española es que eso parece que ha quedado claro y también parece que ha quedado claro que ya se aprobó en la Asamblea que celebrados primera vuelta y un partido más, el 51%, esa es la clasificación que vale. Esas son las noticias que tengo yo. ¿Será segundo el Vidasoa, pero tanto, Antonio? Hombre, yo creo que tiene muchas palpabilidades para hacerlo. Insisto, lo que hemos comentado desde el principio. Nosotros hemos mantenido como mínimo el nivel del año pasado. De hecho, estamos hablando del vendedor que nos eliminó en la Copa del Rey y no es el mismo equipo. Y nosotros, insisto, como mínimo lo que teníamos el año pasado. Y los que nos pueden disputar esa plaza, pues yo creo que han bajado de nivel. Hombre, también el deporte ya sabemos cómo es. Te puedo ocurrir aquí una serie de lesiones o una serie de circunstancias adversas que igual no consigues ese objetivo. Pero yo creo que está bien colocado. De hecho, creo que el Barcelona y el Vidasoa no han perdido ni un partido y el siguiente ya han perdido dos. O sea, que en ese aspecto estamos bien. Este año no había que seguir en Europa. Es decir, como consecuencia de tocaba no estar en Europa. Al final, va a servir para que el camino del Vidasoa sea más tranquilo, independientemente de la trascendencia que tiene y el escaparate que tiene Europa, de lo que supone para los patrocinadores y para el propio club. Este año, digo, como excepción. Bueno, este año fue una decepción la eliminatoria de Europa, pero en ese sentido en las mejores circunstancias desde un punto de vista deportivo. Porque tal y como está la competición y la pandemia, pues yo creo que incluso te ha podido venir bien desde un punto de vista de conseguir el objetivo de insistir año tras año para estar en Europa. ¿16 equipos en Alsoval para ti, Mario? Sí, sí, yo creo que hay que volver otra vez. Yo creo que hay que mantener los cuatro descensos. Sabemos que va a haber equipos perjudicados y más con este tipo de competición que se altera mucho por el tema de la pandemia. Pero yo creo que hay que volver a los 16 equipos. ¿Segundo clasificado del Vidasoa? Mínimo, digo. Yo creo que es el que mejor coloca. Mínimo, digo. Mínimo, digo. Ahí suelo abrir la posibilidad de la sorpresa. Pero bueno, yo creo que sí. Yo me conformo, eh. Segundo, te conformo. Sí, sí. Yo creo que es el mejor colocado, ¿no? Visto lo que hemos visto hasta ahora con todas las intermitencias que ha habido. Con café tenéis. Seguro que va a ser segundo. Fija, principio de temporada y estoy convencido. No, pero bueno, seguro tampoco puede decir, porque lo que decía José Antonio, ahora tienes una mala racha que se te lesionan tres o cuatro jugadores claves. Bueno, puede ser. Te vienen en ese momento los partidos importantes contra los que van a estar ahí contigo y puede pasar cosas. Pero está claro que el mejor colocado para el segundo puesto es el Villasoa. Por lo que se ha visto hasta ahora de competición de los demás equipos y porque, bueno, porque se debe un poquito al equipo con más estructura para ser segundo. Nadie ha dicho nada, pero puede venir algún equipo europeo no de campanillas o de relevancia económica y puede llevarse algún balomanista de este equipo. ¿Existe ese riesgo? Tú controlas el mercado, Antonio. No, el riesgo siempre existe. Lo que pasa es que yo creo, tampoco estoy yo muy al corriente de lo que pasa en el Villasoa. Sí está al corriente. No, no, no. Sí está al corriente. Más de lo que dices. Sí está al corriente. No, no. Lo que te quiero decir es que creo que las piezas fundamentales creo que están bien sujetadas. Esto está claro. ¿Pero existe el riesgo? Porque no lo queremos nadie. ¿Pero existe el riesgo? Siempre. Siempre existe. Siempre. Si, no sé, si le pueden llevar a Messi a lo que sé, al Manchester, pues cualquier cosa. Es un poco lo que te decía de los jóvenes. Como los de televisión dice que con 17 años Ansu Fati es la repera, pues ahora el balomano ha copiado y tiene 17 jugadores de 17 años que pueden ser la repera. Lo que está claro es que la columna vertebral del Biasoa está bien amarrada, porque los han amarrado por 2-3 años recientemente. Eso es importante. Pero está claro que sí, que puede venir un equipo alemán, un equipo francés, donde sea y que coja un jugador que dé 10 veces más de lo que está ganando aquí y ya es un poquito la responsabilidad. ¿O el entrenador? En cualquier caso, la responsabilidad de la vertida de decirle oye, no, te quedas aquí. En cualquier caso, por lo que yo esté al corriente, es difícil que en balomano la gente pague clases de restrición. Lo que hacen franceses y alemanes es hacer contratos a largo plazo, es decir, tú cuando vences en el 23, pues te ficha a partir del 23. Eso puede ocurrir, puede ocurrir. ¿Te atreves a decir los tres jugadores con clave de futuro en el balomano nacional? Pues... Porque tú ves mucho balomano, él ve mucho balomano, tú también ves mucho balomano, pero tres o dos con los jugadores de balomano sólidos, de tipo importantes, que te puedan gustar a ti, que les puedas ver una clave de futuro para revitalizar este deporte, que también a nivel de equipo nacional va a tener que sufrir una transformación. Bueno, ya estamos viendo que van incorporándose nuevos jugadores. Cowley, ahí está. Puede ser, yo qué sé, Nathan Suárez, me sorprendió, Marchand, porque nunca ha defendido y el otro día le vi que, aparte de ser un buen atacante con la envergadura que tiene, empieza a defender. No te puede... Ander Izquierdo, creo que es un jugador de futuro. Ander Izquierdo, todavía es demasiado joven para ver... Un joven, pero creo que es un jugador de futuro. Yo qué sé, pues... Bueno, desde el momento lo dejamos en dos. Luego igual, quizás... Tú, Mario. Yo te diría más o menos lo mismo, ¿no? Luego están saliendo algunos jugadores en equipo, Serradilla, un chico que juega en el Valladolid, el que ha suplido el Zuro, Martínez, que ha ido a la selección. Dice que son jugadores con 19 años, que tienen un futuro, pero vamos a ver un poquito también dentro de qué estructura están en los años futuros para seguir creciendo como jugadores. Pues sí que hay una serie de jóvenes que podrían apuntar a ser grandes jugadores en la Liga Soval. Pero también dependrá un poquito del nivel de la Liga Soval. Tengo otro amigo que dice que esto se solucionará más o menos cuando entren 80.000 en el Bernabéu. José Antonio, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, eso es una realidad. Es decir, la pandemia no sé qué va a terminar, viene la vacuna, viene tal, ya, ya, ya. Pero efectivamente se habrá normalizado desde un punto de vista deportivo cuando se permita entrar 80.000 en el Bernabéu o 2.000 y pico en el Atlántico. Esto está claro. Esto está claro. Pero bueno, yo tengo esperanzas. Quiero decir que... Todos tenemos esperanzas. El mensaje que quiere salir para el Vidasoa desde aquí es esperanza, trabajo y que enseguida estaremos viendo a la mano en Artalecu. Vamos, no 400 o 600 sino 2.000. Hombre, todos esperamos en una segunda vuelta en la que podamos venir a Artalecu y podamos ver los partidos in situ con el campo lleno, ¿no? Y aparte de la liga de la temporada que viene para octubre que empieza la liga europea, hombre, y de aquí a octubre prácticamente queda un año yo creo que estarán algo más solventadas y será una participación en Europa pues más normal, digamos, de alguna forma. Muy bien, pues seguimos agradeciendo a todos estos colaboradores que están aquí en esta zona, en Irizar, Moyoá, Hospital Quirón, Altanza, Diatec, la Diputación Foral de Icuzpa, el Ayuntamiento de Irún, porque sin ellos evidentemente pues poco podíamos contar, y también a videosoa.com complejo residencial que también colabora con el club de perspectiva de vida. Hay todos esos pequeños colaboradores, la Sifra también, muy cerca de aquí. Vosotros en una época trabajabais mucho el pequeño colaborador, era un trabajo difícil, arduo en una época, pero hay que conocer lo que supone para un club que no tiene ingresos espectaculares como tampoco los teníais vosotros, teníais el Corriaga, pero era un punto de patrocinio muy importante, pero habéis tenido que nutriros siempre de ingresos atípicos del colaborador del pequeño comercio local, que ha sido importante lo trascendente que es para una entidad como el Vidasoa. Sí, lo más importante es la venta de langostas en la plaza de la plaza de la Niblia, pero que no es broma, en aquel tiempo era un porcentaje muy alto de los ingresos del club, ese es un ejemplo, por ejemplo, que era una cuestión y este año pues también todos los patrocinales que había aquí encima los socios como colaboradores están siendo fieles, hay que agradecer al socio que está siendo fiel con el club Deportivo Vidasoa a pesar ahora mismo de no poder acceder a la instalación ni poder presenciar los partidos. De ahí ese esfuerzo que también va a hacer, está haciendo la Junta Directiva por tratar de buscar mecanismos con operadores televisivos y demás para tratar de buscar esas imágenes que puedan satisfacer las necesidades de los socios pero con prudencia con trabajo y bueno pues hay que tener como en todo un poco de paciencia que difícil es dirigir un club bueno pero a la vez es ilusionante quiero decir que todo es difícil en la vida pero bueno si tienes ilusión ganas y te gusta el deporte y el club pues es llevadero vamos de hecho ahora mismo en la Junta Directiva actual todos son amateur y dedican mucho más que podrían haber dedicado una situación distinta con la pandemia solamente el organizar los grupos bueno imagínate por ejemplo la labor de nuestro amigo Ricardo un día me comentó que ese día ni había comido con todo este proceso de ahora PCR mañana salta no sé qué es un trabajo ímprobo o sea que bueno y luego también que Virasola tiene unos socios muy fieles me decía hace unos cuantos días que había habido muy poquitas bajas a pesar de que se sabía que podías solo ver una parte de hacer dos grupos incluso ahora que no puedes ver nada sin embargo que no había habido bajas sensibles en los socios porque es un socio muy fiel el del club deportivo Vidasoa pues gracias a todos los socios del club deportivo Vidasoa hasta la gran familia del club deportivo Vidasoa quería aprovechar también para deciros que ha fallecido Xavier Zuazo padre la itaja de Xavier que es el que ha sido es presidente de Vidasoa 21 el padre creo que trabajo contigo en el banco Vizcaya banco Vizcaya efectivamente pues a Xavier y a toda su familia pues nuestro nuestro que es buen amigo hombre polifacético en el ambiente cultural y nada la itaja de Xavier Zuazo estará pasando unos momentos difíciles responsables uno de los responsables de esta instalación pues nos marchamos de este templo del balomano mundial nosotros hablamos del coliseo bueno hoy hemos hablado poco de jugadores están en capilla en estos momentos a ver si tenemos partido en Pontevedra hemos buscado hemos tenido bueno venido a ver si lo tenemos en Pontevedra cuanto antes el asunto de Asoval porque va a ser clave del futuro gracias Antonio por estar con nosotros gracias a vosotros gracias Mario hasta pronto un saludo y a ver pues nada Aupa Vidasoa todo esto ha sido posible gracias a Xavi de Hermúdez a Ratzaldeon buenas tardes Música 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 Gracias por ver el video.